Hoy les voy a presentar el producto Cosmos, este que sin duda es el producto más completo que tenemos actualmente, seguramente al lado de nuestro producto Fusión. Y vamos a ver todos los ingredientes que contiene y los beneficios que podemos obtener al tomar diariamente Cosmos by Cromasol. Recuerden que la presentación es de caja de 36 sobres y bote de 400 gramos. Vamos a empezar apenas con los ingredientes para que veas todo el potencial que tiene, que sin duda te va a ayudar muchísimo para mejorar tu salud. El primer ingrediente es el resveratrol, que es un árbol tropical originario de las islas de Sonda y las islas Molucas. Varias empresas se han dedicado a envasar este producto al igual que el noni e inclusive el azaí, vendiéndolos a precios excesivamente caros y con solo un ingrediente. Y seguramente seguramente han visto esas botellas que se venden por ahí. Bueno, pues actualmente Mangostino es uno de tantos ingredientes que tiene Cosmos. Entre sus propiedades te van a ayudar a evitar algunas alergias, así como mejorar problemas de asma. Te proporcionarán un efecto antioxidante, te ayuda a prevenir el colesterol, te ayuda a tratar dolores musculares y de huesos. También a reducir la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y además te va a producir saciedad. Esto es que te va a ayudar para las dietas. Tenemos otro producto que se llama noni. Como ya lo mencionaba, hay empresas que venden carísimo un jugo de noni y aquí ya viene incluido. Este es un arbusto o arbópolito pequeño que contiene muchas semillas. Y bueno, muchas personas han reportado distintos beneficios que el noni ha causado en su salud. En diferentes estudios se ha demostrado que tiene un impacto más significativo en la detención del crecimiento de las células cancerosas. También se ha notado que tiene un efecto analgésico notable. Y además es eficaz contra siete clases diferentes de bacterias perjudiciales. Y es eficaz contra los hongos y los parásitos. Esto quiere decir que nos ayuda a... Tiene la habilidad de estimular la actividad de la célula T en el sistema inmunológico. En casos de cáncer nos puede ayudar a controlar las náuseas causadas por la quimioterapia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos noni de manera seguida y tomando el sobre, bueno, nuestro sistema inmunológico va a estar al 100. El acai, como les decía, se pronuncia acai porque es una fruta de Brasil. Y bueno, esta es original de la región amazónica. Se considera la más completa en alimentos saludables, ya que está cargado de antioxidantes, aminoácidos, omegas esenciales, fibras y proteínas. ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, aumenta la energía, ayuda a la digestión, nos ayuda a bajar los niveles del colesterol, mejora el sistema digestivo, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a la concentración y mejora la memoria. Mejora la circulación sanguínea, ayuda a bajar de peso naturalmente y además tiene una cantidad significativa de calcio, lo que ayuda a prevenir osteoporosis y es ideal para mujeres embarazadas. También tenemos la maca. La maca es una raíz tuberosa de numerosas velocidades radicales. Se le conoce porque es un alimento afrodisiaco de manera natural y es una fuente de esteroides vegetales, que además de ser muy eficaces para estimular el sistema inmunológico, ayudan a luchar contra los niveles altos de colesterol. Nos aumenta la energía mental, es un afrodisiaco natural que aumenta de gran manera el líbido y se lo considera como un viagra natural. También aumenta la resistencia física y el resendimiento deportivo. Nos ayuda con problemas de infertilidad, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz y bueno, además nos ayuda a regular las hormonas para personas que tengan problemas cada mes o mujeres que estén en la menopausia. Además de estos admirables ingredientes naturales, el cosmos contiene vitamina E, ácido fólico, vitamina A, vitamina D, complejos de la vitamina B, B1, B2, B3, B6, B12 y bueno, vitamina C, calcio, cromo, zinc, arándano, hierro, selenio, granada, chisandra, cobra, acerola, en fin. Hay muchos ingredientes que te van a ayudar a desintoxicar tu cuerpo, a mejorar la inmunidad de tu cuerpo, te vas a enfermar menos, te vas a sentir bien, vas a tener una buena absorción de calcio, un metabolismo de los aminoácidos, vas a prevenir con este producto el cáncer. Y bueno, ¿qué estás esperando? Prueba la diferencia, una persona que toma cosmos diariamente puede mejorar su cutis, su cabello, las uñas, etcétera, etcétera. Una mujer embarazada es ideal para las mujeres embarazadas, tu sistema inmunológico va a estar muy fuerte, te vas a enfermar menos cada vez y bueno, el placer sexual que te va a dar el tomar diariamente o inclusive antes de estar con tu pareja, esto te ayudará muchísimo, ya no tienes que andar sufriendo de la presión arterial tomando pastillitas azules, simplemente toma cosmos todos los días y si quieres de 1, 2 a 3 sobres al día, dependiendo de tu actividad y esto te ayudará a sentirte mejor. Estos ingredientes recuerda son 100% naturales, los puedes encontrar todos en un mismo lugar y bueno, si quieres saber más...